es el que se encuentra en Oruro porque se armó el nacimiento más grande de Bolivia. La escultura de José mide 7 metros de altura y la de María 6 metros. Este nacimiento considerado el más grande de Bolivia está ubicado en el parque ecológico en la zona norte de la ciudad de Oruro. La escultura de José mide 7 metros y la de María 6. El material principal con el que fue elaborado es fibra de vidrio y fue construido en 14 días. El nacimiento más grande de Bolivia, como lo hemos denominado, tiene unas dimensiones de 2.5 metros, el niño Jesús, María mide 6 metros, José 7 metros, el material que está construido en este nacimiento grande. Es de la técnica mixta de espuma de poliuretano, zecina, poliestesis y fibra de vidrio. El tiempo de ejecución de esta obra es de 14 días.